hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien ya estamos acá nosotros reunidos así que que fuimos a traer al gran edisito hola papi hola hola así vaya pues ahí está su piñata y ahí viene la llame también bueno fuimos a comprar una 22 piñatas para para uno paísito y uno para llame porque aquí queremos hacer nosotros que ellos revienten sus piñatitas y como hay más primitos aquí son sobrinitos míos pues también es que se viniera y aquí están ya también pero si ya nos van a acompañar ya vaya pues así que hoy sí nos bien hola papi y tu abuela ahí está en la casa como sea todo querer mucho tu abuela si más cuidado país de estar los dos chiquitines tienen sí pero pérez todavía precisito y tu abuelita está en la casa a la rancho chica yo pensé que no iba a venir usted papá bien me llega ahí está su piñata es sólo que se piñetita ya se salió el color ya lo que pasa que aquí ajá para cuidado 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 ya le siento ese cómo se llama ese muñeco vos ser sergio o misa es claro difícil el bolt no me desea ver qué caricatura es lecture como si yo te digo cómo se llama un patrón ahí salgo de patrón es un cachorro Está el policía, está el que no le gusta el agua, está el que carga su puentecito así como un tractor, el que recicla, la que vuela, el del agua, Suma se llama el del agua, Suma, Sky, Chase, Rocky, Marsha, Marsha, ¿no es lo que se llama? Pues la madre de todo va, yo solo miro también que la llama y se pone a ver eso y si no sale pues se pone a llorar y quiere verlo tan siquiera en el teléfono, en el teléfono es más fácil, wow, pero hoy sí tenemos un invitado muy especial, gran Edicito, vas a comer pollo, ¿qué crees pollo Edicito? Pollo, me llega Edicito, ay Dios mío, ¿están a hacer un almuerzo papi? ¿Van a hacer un almuerzo? Están a una hora de ir para su casa acá, una hora de ir para su casa acá, una hora de ir para que vayan a comer a su casa, ¿qué tal Edicita, cómo está? Pues bien, estoy contento porque van a reventar las piñetas, ¿no le duele nada? Los chiquitines, no, Edicita, su pancita, Edicita, ¿su pancita, Edicita? Ahí se me desahogieron lo que me empatea el día, híjole, lo que pasa es que comió bastante, ¿qué comió antier? No me acuerdo qué comí, tarde, no me dio hambre el desayuno, pero me empatea, espere más, híjole, así pues, Sí, aquí están los chiquitines, también saben que tienen algo de pena, no tengan miedo, muy hombre, ahí tienen, se chivea, ahí están los demás, ah, la Yuli también, ¿Vos viaja usted de vergüenza? ¿Usted neto, usted no tiene vergüenza? No, me llega, vas a reventar piñata, vaya papito, vas a pasar toditos, toditos, ahí está el mawish también, ¿ve? ¿Vas a decir mawish? Maui, mawish El mawish Mauricio, usted se llama Mauricio, solo un nombre, ¿tiene o dos? Uno Uno Y vos, neto, ¿cómo te llamabas completo? Neto, neto piña Ya no me recuerdo ¿Ya no sabes tu nombre? Pues la gran puchica Usted le decía un nombre que decían como 10, ¿no? Ah, sí le decía Neto Peña controlando carreteras de Estados Unidos, México, ay, yo le empecé, le empecé hace un montón, ¿vos muy? ¿solo un nombre? ¿Dos? Dos ¿Vos tampoco te recordás ya? Solo muy se recuerda Ustedes están perdidos, hijos ¿Vos te llamás Alexander Moisés? Se llama como yo ¿Ah? Ah, pero te llamas gordet Es Alexander loco mío Y aquí está María Yulissa No, no se llama María Yulissa Se llama Yulissa Yeilin Yeilin, la más viral Fúchica ¿Qué llaman o no? ¿Diga si se llama? Yeilin ¿Es Yeilin, mija? Yeilin Ah, pa' la cara Ay, era Yeilin Mi tía se llama Yulissa también Mi hermana ¿Tú, la que está en la casita? No, esa no La cachita Otra ¿Tú tía, la Sherlyn? No, la otra ¿La otra tía? La que La Erika Ajá Ah, ella se llama Erika Yulissa Ajá, Erika Yulissa Sí Yo la conozco bastante Sí Sí, porque estudió conmigo Cuando éramos pequeños Ajá Cuando estaban los guiros Ella estudió conmigo Ajá Y igual también que el William Ah, sí, también Esos dos estudiaron conmigo Ese William estudió conmigo Ajá Y como uno de patojo, ¿ah? Igual, Sergio sí, a ver, ¿con quién? ¿Quién fue tu compañero, Sergio? Hay varios Pero ¿De aquí, de entre nosotros? ¿Del grupo, nada? No Solo me acuerdo del Del hermano de Kevin El ¿Marvin? El todio La otra vez enseñó unas fotos Donde Fue su clausura de sexto Ajá Y cabal, yo salí también Como ese día Yo estaba en quinto Él estaba en sexto Y como los punteos más altos Ajá, agarraban a bandera Ajá Ya, 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 ya Cabal, ahí aparecí yo Sí Yo tengo esa foto Sí, es cierto Ahí estaba agarrando un palo él Ah, sí Ah, ya venía No La bandera Ya venía con eso La bandera Ya venía Sí Ahí está Solo voy a ir Leí de aquí Y a nadie más Vaya, pues Cuidado, papi ¿Quién de los dos Quiere reventar su piñata primero? ¿Quién quiere reventar la piñata primero? Ahora, échale dulce ¿Qué? Él quiere los dulces Los dulces ¿Qué era ya? Va, está bien, pues Ahí sí que Nosotros aquí Le vamos a dar todavía Vayan a sacar los dulces, papi Échale ahí Ahí hay dos Dos bolsas de dulces ahí Hay una bolsa de cada uno Hay uno que ya está roto ya Cuidado Bájalo ahí, Sergio Bájalo ahí, Sergio Bájalo ahí, Sergio ¿Quién quiere ayudarte? Ayude, ayude, pa Ayude Sí Échale, papi Va, échale Primero Échale ¿A cuál le echamos? Uno primero, uno primero No, vaya Despacito Échalo ahí, papi Échalo, papi Lleva la llama Lleva la llama Échale, mamá Échale, échale Esto ya no tiene hoyos El de ella ¿Ya? Ya, ya Ya lo tiene Vaya, pa Ahí está ahícito Vé, jajá Vé, chelo, papi Ahí ve Aquí en la cabeza del animal Oye, sí Fui poner la cara Fui poner la cara La cabeza de chulo Fuimos a decirle A la abuelita Que nos prestara A la lonza A la lonza Ah, bien Porque le enseñamos la piñata Bájalo, papi Bájalo, papi Agarren Agarran los tres dulces Mira vos, Sergio Y dale unos cada uno A los chiquitines Para mientras Para que no se les caiga El hielo Ya, cuando revienten La piñata Ahí sí El que agarra más Es de él ¿Y el mollo? ¿El mollo? Ay, la Nati Ay, mirá la Nati No hay fiesta Pero estamos haciendo fiesta ¿No? Vaya, peisito Echa tu dulce, papá Échale Que se llene Que se llene bien Bien Ante los primos Se tienen que ayudar Le rompió la cabeza Para que se llene más fácil Bueno, pues ahí están los dos Y ahí viene la Nati ¿Dónde está la Nati? ¡Hala! ¡Hala! La pústica de usted ¿Y la Mimi? ¿Y la Mimi? Bien limpita Anda, ya ves Jaja Que ella va a la fiesta Pero bien limpia Dice Bien bañada Bien bañadita Echale, papá Echale, chale ¿Ya pasa? Echale, hijo ¿Qué? Ah, ya va Hay que echarle todo de una vez Para que Por algo Se va a reventar sin empujar Nadie va a empujar ¿No va a empujar, neto? ¿Maui? ¿Muy? ¿Va a empujar? ¿Yuli? No hay que empujar, papá Porque si no se van a golpear los nenes Acuérdense que aquí para todo es dulce Porque no hay muchos niños Cuando lo hacen en la escuela Ahí sí cada quien con su vida ¿Qué? Ah, de bajarlo del carro Sí, anda bajarlo del carro Ahí está Vaya, pues Ahí sí que Nosotros vamos a empezar El mollo Dulce Dulce ¿Y la mayela? Ay, ella no quiere Ya dulce, ya, va Haciendo tarea Haciendo tarea, está Vaya, pues entonces Nosotros nos despedimos Y ahorita continuamos Así que Adiós Adiós Adiós